Un poco de amor, un poco de paz Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Se acerca la noche buena, el año nuevo y la navidad Señoras y señores, de verdad que lindo fondo musical aquí en este lindo programa Agradeciendo como siempre, como es toda una costumbre por parte de Sonido Pancho Agradeciendo a toda la gente que a través de este año 2009 Ha estado con nosotros semana a semana, baile con baile Un poco de amor, un poco de paz Que ustedes nos sigan cada fin de semana, de verdad Mil gracias en este año 2009 que ya está a punto de dejarnos Esperando que hayan pasado una linda y feliz Navidad Y esperando que el próximo año 2010 Sea lo mejor de lo mejor, claro que sí Esperándoles y deseándoles como siempre Que este año todos sus proyectos que tengan los lleven a cabo Y por supuesto, esperando que este año que ya viene y está encima de nosotros Podamos contar con la participación como siempre, con su presencia Gracias a través de los hermanos González y Sonido Pancho de Tepi El equipo técnico, a toda la gente gracias Precisamente no me sé el nombre de toda la banda Pero gracias a todos ellos Especial al ingeniero Chalice Hoy le enviamos un cordial saludo como siempre Al famosísimo Pirri De cómo se divierte en cada baile Hoy le enviamos un cordial saludo Y mientras tanto nos vamos y con música Porque seguimos con el programa La lucha de hoy Señoras y señores Lo que han bailado como siempre A lo largo y a lo ancho De la localidad de la República Mexicana El Estado de México Con el sello y la firma de Sonido Pancho Todo el mundo lo bailamos ¡Esa noche! A el peo con el ciego Con mi 139, 136 Indio Munga Siempre Pancho y la Ruta 6-6 A ver cuándo vas a la pasa Minche Piojo ¿Cuándo vas a la casa? ¡Vamos, oíla! Pa' mi canalito, el billete y los cachondos hoy Todo se acabó Es triste y es Ese Mario y Jaimito Sonido Pacífico Ese agente Barrio del Puente Tomate y Jerry Siempre la máquina ¿Vale? Andere, Gerardo y Sarita Amos de la noche de San Juanigo Gracias Amisagados, a Mexi y a Praet A los rudos de la pastora Gracias Y nada más Y nada más Es el rato y la gente del barrio Es el disco Soy Para todos y el centro ¡Suscríbete al canal! ¡Máquina de la salsa! 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 Vaya para mi comadre Gisela Debate de mi tata chanclas Con mucho amor Ándale No vuelvas conmigo ¿Cómo dice? Para Olora Con mucho amor Debate de unirse y sonido Pa' la banda barroquera Mismeja Mejado Siempre pancha y sonido barroco Pa' los changos de la prensa Changos por naturaleza ¿Cómo dice? No vuelvas conmigo Sola, sola, sola Solo es tu destino Saúl Pa' los guayos de Sacateco esta noche Buenas noches Buenas noches A partir de un poco No vuelvas conmigo La arrume de un bloqueo Continuamos adelante.